Hola Fetistis, bienvenidos al canal y tengo que dar mis disculpas porque en el video donde estaba hablando sobre la situación de la Juventus de Turín había indicado que el equipo había sido eliminado de la Copa Italia, cosa que no era correcta, no solamente no fueron eliminados sino que llegaron a la final y esta semana que se realizó el partido entre la Juventus y el Atalanta lo ganaron con lo que consiguieron la Copa Italia y es decir un título en este año que igual fue complicado para el equipo de Turín porque no van a poder revalidar su título del calcio italiano y tampoco pudieron avanzar a las últimas fases de la UEFA Champions League, igual el equipo turinés se enfrenta a una jornada decisiva este fin de semana donde busca quedar entre los cuatro primeros lugares para poder participar de forma directa en la UEFA Champions League de la próxima temporada y en la final de la Copa Italia Juventus presentó su nueva franela para la temporada 2021-2022 que como ya lo sabemos tiene como patrocinante principal a la marca de todoterrenos Jeep y en este caso para esta nueva temporada la empresa norteamericana ha decidido poner en las franelas de la Juventus la marca 4xE que es la línea de vehículos eléctricos de la firma de esta forma Jeep muestra su compromiso en su proceso hacia la electrificación y busca impulsar el reconocimiento de esta submarca dentro de su línea y por supuesto los modelos 4xE serán protagonistas de muchos eventos relacionados con la Juventus de Turín y siguiendo con la marca Jeep el 27 de mayo será una conferencia de prensa digital donde la empresa presentará al mercado europeo el Wrangler 4xE que es la versión híbrida del legendario todoterreno que naciera durante la Segunda Guerra Mundial por otro lado tenemos que Maserati lanza una edición especial bajo su programa Maserati 40 Series de la Ghibli en colaboración con el diseñador de moda William Chan este modelo denominado Love Audacious está basado en la Ghibli Hybrid y es el resultado de la colaboración de la marca italiana con la firma Cannot Way este modelo que es una edición super limitada se caracteriza por su color exterior que es un tono muy particular de púrpura y que por supuesto es uno de los colores favoritos de William Chan para completar el look el modelo viene con las ruedas Teseo de 20 pulgadas en Dark Middle y viene con identificadores de Cannot Way en el exterior y en el interior del vehículo para la campaña de marketing se espera la apertura de una tienda pop-up en Shanghai para el día 20 de mayo y las ventas del nuevo Ghibli Hybrid Love Audacious comenzarán con una producción limitada de 8 unidades para el mes de mayo solamente para el mercado chino por otro lado tenemos que gracias al éxito del programa de refabricación de piezas de FCA Heritage la división de vehículos clásicos que era de Fiat Chrysler y ahora de Stellantis ha decidido ampliar la oferta de piezas para la lancha Delta Integrale Evoluciones de esta forma se ofrecen 7 paneles específicos de acero para la carrocería de este modelo italiano de esta forma tenemos que la capota, los guardafangos delanteros y los paneles de la puerta se convierten en parte del catálogo de piezas disponibles para la restauración de estos modelos aparte de estas piezas de repuesto hay 31 componentes originales disponibles para otros modelos clásicos de la firma como por ejemplo la Alfa Romeo GTB Spider, la Alfa Romeo GT, Alfa Romeo 147, Alfa Romeo 156, Fiat Coupé y la Fiat Barqueta los productos de la Heritage Park pueden ser ordenados a través de la red de distribuidores de Stellantis o directamente del sitio web de Mopar y Stellantis ha anunciado que ha llegado a una alianza estratégica con la empresa china de tecnología Foxconn ambas empresas han firmado un memorándum de entendimiento para la conformación de una joint venture llamada Mobile Drive en la cual ambas compañías tendrán los mismos derechos de voto y el objetivo de esta nueva entidad es la de acelerar los tiempos de desarrollo para brindar tecnologías innovativas para su uso dentro del vehículo todo esto permitido gracias a las avanzadas electrónicas del consumidor, las interfaces HMI y servicios que excedan las expectativas de los consumidores Mobile Drive combinará la experticia de Stellantis en diseño e ingeniería con la experiencia extensiva de Foxconn en el área de Smartphone y electrónicas de consumo con la promesa de ofrecer nuevas tecnologías de infoentretenimiento en la cabina y ofrecer conectividad sin costuras tanto adentro como fuera de los vehículos donde esta tecnología sea implementada como viene siendo tradicional desde la época de Fiat Chrysler Mobile Drive está basada en los Países Bajos y funcionará como un proveedor automotriz de esta forma esta empresa no se limitará a ofrecer sus desarrollos y tecnologías a los productos de Stellantis sino a cualquier empresa automotriz que esté interesada en su uso si bien no hay mucha información específica al respecto se espera que Mobile Drive se enfoque en tecnologías de infoentretenimiento telemáticas, servicios en la nube, desarrollo de software, lo que tiene que ver con la aplicación de inteligencia artificial redes 5G de comunicación, lo que son las actualizaciones over the air, oportunidades de comercio electrónico e integraciones de cabinas inteligentes con el objetivo de sacar el máximo provecho a las tecnologías de los carros conectados y ofrecer experiencias inmersivas que aún no han sido explotadas de esta forma Stellantis garantiza estar al tope de lo que tiene que ver con todos los avances tecnológicos que serán incorporados en los automóviles del futuro y hasta aquí amigos del fiatista y la ronda de noticias de hoy como siempre los invito a dejarme sus comentarios y opiniones aquí en YouTube y ya saben que para apoyarme lo mejor es un pulgar para arriba si aún no lo han hecho aprovechen suscríbase al canal para que la comunidad de Stellantis siga creciendo activa en la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos y nos vemos en una próxima entrega ¡Gracias! 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 ¡Gracias!